En este video, yo voy a hacer una reseña sobre mi experiencia con la versión 7.5 de Delta Pro, que en mi opinión personal es el mejor Windows 11 personalizado. Yo he usado varios Windows personalizados y recientemente Fenix Lite OS Neon, Nexus Super Lite, la versión original de Windows 11 y por último Delta Pro. Usé el modo extremo para instalar y personalizar este sistema operativo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.